11 de la mañana con 5 minutos en todo el país, seguimos en Radio 101.5 y en freyesperanza.com y en cualquiera de las plataformas, aplicaciones o donde estamos ahí. Tengo un verdadero placer ahora de ponerme en contacto con una persona hacedora de muchos informes a los cuales consumo de manera habitual, ¿no? Y otros también me entretengo por cómo cuenta la información. Creo que esa capacidad no todo el mundo la tiene. Tengo el gustazo de saludarte, Charlie. ¿Es así? ¿Es Charlie de Welcome Peronía? ¿Cómo estás, Charlie? Marcos Cápez te saluda. Welcome Peronía. Muchas gracias, amigo. Un gusto y, bueno, saludo a toda tu audiencia. Sí, así se pronuncia, Welcome Peronía. Pero la gente, digamos, cuando te escribe o aquellos que suelen conocerte o lo demás, te dicen así, hola o me voy a juntar o le escribí a Charlie de Welcome Peronía. Sí, me dicen, Charlie, la mayoría porque yo en varios videos yo había contado qué es lo que hago de mi vida, cómo me dicen y más un poco yo lo hice a propósito de eso como para que la gente más o menos tenga un cierto acercamiento, ¿me entendés? Porque vos fíjate que en la era tecnológica es como muy contradictorio tener, estar alejado de la gente y que te llamen por un seudónimo, digamos, y aparte un poco es como que medio raro, ¿me entendés? Sí, pero ¿cómo te llamas, digamos? Carlos, Carlos Manuel. Carlos Manuel. Carlos Manuel. ¿Y tu profesión, digamos, o a qué te dedicas fuera de esto de ser una especie de influencer? Me dedico a hacer páginas web y me dedico a la comunicación política, de hecho. Ah, mirá qué bueno. Ahora, en estos momentos, hace tres años no más que eso, no, perdón, desde mediados del 2018 estoy trabajando con sueldo, digamos, vendría a ser como una consultora política, es como un equipo de trabajo donde dedicamos a hacer campañas políticas, campañas algunas veces para privado y está bueno. Antes de eso trabajaba en recepción de hoteles y demás cosas desde que soy chico. ¿Y todo ese trabajo vinculado al mundo político ya lo venías realizando desde antes que hayas lanzado la fanpage? Sí, de hecho nace así porque yo en el equipo donde trabajo había muchas cosas que nosotros pensábamos y opinábamos o realizábamos campañas que decían, che, qué bueno que funcione esto y qué mal que el gobierno nacional no lo haya tomado. O sea, había cosas que eran muy obvias que nosotros decíamos, pero, o sea, nosotros comprobamos que funcionaban y en ese momento el gobierno nacional, que era el cambiemos, no lo aplicaba. Entonces, digo, pero no puede ser que un tucumanito que viva acá esté viendo algunas cosas que yo no. Y te digo porque yo fui a muchas charlas que ellos vinieron a dar acá en Tucumán, porque todos los que están relacionados con la comunicación, diseño de páginas web, hacen spot, van a todas las charlas de todos los partidos políticos porque van a ver, digamos, qué novedad tienen como para poder aplicarla. Y vos los sentías a hablar y decías cosas que no tenían sentido, ¿me entendés? Como, por ejemplo, la gente no votaba por obras, o sea, que no se promocionaban las obras en campañas. A ver, si es lo único que haces en tu gestión, ¿cómo puedes que no lo promocionas? Y bueno, la página nace así, de esa forma, y creo que de a poquito he ido corrigiendo algunas cosas, porque empezó como una crítica muy ácida hacia todos los partidos políticos, y después en un momento dije, o sea, me sentía como que no era 100% honesto disfrazar Ponele una crítica para todos parejos cuando yo de verdad apoyaba una postura política, así que digo, ya está, a la gente le voy a contar qué apoyo, quién soy, qué es lo que hago, porque me gusta esto de que la gente cuando entra a mi página se dé cuenta con qué se va a encontrar, que no haya ningún engaño. Bien, primero y principal, no tenía ni idea que eras tucumano, te imaginaba de mucho más cerca por acá. Qué buena onda, bueno, ahí en Tucumán. Tómese de Córdoba. Córdoba, claro, vete, aparte tenés una simpatía así que realmente está bueno, ¿no? Que la compartas. Y te digo, ahí en Tucumán, una página justo que dice Welcome Peronía. El peronismo en Tucumán viene siendo gobierno ya, es como que, no sé cuántos años tenés, Charlie, pero capaz que toda tu vida te gobernó el peronismo. Sí, de hecho acá nos gobierna el peronismo desde hace 37 años más o menos, prácticamente. Yo tengo 31 años, mi padre fue peronista, de hecho fue el militaba, mirá cómo es mi historia esto, creo que nunca le he contado. Mi papá lo trajo por primera vez a Perón acá a Tucumán, porque él militaba en la juventud peronista, y me puso Carlos por Menem, o sea, viene de ahí, digamos, todo. No te puedo creer, no te puedo creer, mirá lo que, esto es una bomba. Lo que acabas de contar, yo acabas de contar. Mi vieja lo cuenta siempre que viene amigo, cuenta lo mismo y se matan de risa los pibes. Y fíjate cómo se fue dando todo, ¿no?, que resultó ser que tu forma de comunicarte, tus informes y todo eso tiene que ver justo al todo lo contrario, ¿no? Son las antípodas de lo que tu viejo quizás deseó para vos, ¿no? Nada que ver. Y aparte, lo que pasa es que él, por ejemplo, agarró un peronismo que estaba como muy alejado de la realidad, porque imagínate que en Tucumán, en la época de Perón, era como que se sentía todo lo bueno de Buenos Aires, y él tenía como que había endiosado todo eso, y en un momento cuando gobierna Menem, él era más menemista que Menem, digamos, y acá gobierna un gobernador que se llamaba Julio Miranda, y entonces él estaba como cerca de él, y el tipo ha sido el más corrupto de Tucumán, o sea, ha sido un desastre su gobierno, pobreza por todos lados, de hecho, los números de nutrición fuerte en Tucumán empiezan con ese gobierno, y yo nada quedé con política, de hecho, nunca me había gustado ni nada de eso, pero yo trabajo yo de los 17 años en hoteles, o sea, de grueso de mi laburo es eso, y no sé, un día he entrado en una agrupación política que me ha llamado la atención, y empecé colaborando de forma gratuita, editando videos, y un día me dijeron, chabón, conocemos gente que se dedica a hacer lo que vos haces, y están buscando para ampliar su personal de laburo, no sé si te querés sumar, yo te hago el contacto, me hicieron el contacto, y bueno, quedé porque estaban buscando editores, cosa que no hay acá, ni editores ni programadores, así que dije, chabón, mirá que bueno, y ahí es como que empezó a entrar el mundo de la política. Ahora, Charlie, uno cuando lanza una plataforma, una fanpage como es tu caso, va generando contenido, ¿no? Y también uno va midiendo qué contenido es el que más repique te da, ¿no? El que más aceptación tiene, el más compartido, el que más reacciones coseche, demás. Vos fuiste midiendo un poco eso, ¿no? Y fuiste investigando por ese costadito. Claro, lo que hago, lo que hice con la página, en realidad la página ha empezado haciendo capturas de tweet y publicando, empezó así porque era una catarsis personal. Y un día me dice un amigo, che, ¿por qué no hacemos video explicando todo lo que conversamos nosotros? Y, ah, bueno, está bueno. Empecé a hacer los videos, y él quería como, pues yo lo manejaba al principio con otra persona, y él quería hacer todo contenido pro vida, y para mí lo pro vida, o sea, está bien, pero me parece que es muy, muy chico, digamos, el contenido que puede hacer, muy limitado. Y, bueno, empecé midiendo contenido, vi qué gustaba, qué no. En un momento dije, bueno, che, hay que poner imágenes del relleno, un bajor VM de tres minutos. Después empecé así, dije, le vi sumando más datos, vi. ¿Y qué es lo que he ido perfeccionando hasta ahora? Las fuentes. Hay videos que a mí me los bajaron de Facebook por fake news, porque había datos que yo tiraba, y después la página que lo daba como fuente lo cambiaba, ¿me entendés? Porque la gente decía, che, hay un error en tal lado. Y yo iba a la página, y los tipos la cambiaban, y yo quedaba como un mentiroso, y bueno, me bajaban los videos. Así creo que una cosa que ha mejorado mucho ha sido el tema de la fuente, y esa ya lo tengo bastante limado. Ahora, Charlie, ¿no sería un problema de la fuente si la fuente no cambiaría los datos? Digo, porque a lo mejor vos la consultaste, tenía un dato, y después más adelante lo cambian, y claro, quedás pintado vos, pero no es un problema de tuyo, sino más bien de la fuente que juega a lo tramposo ahí. ¿Y eso te ha pasado? ¿Facebook te ha dado de baja algunos videos por ese tema? Uno, uno solo nada más, que fue uno que hice sobre pauta publicitaria, y hay un diario que se llama Chequeado. Ellos habían puesto toda la cifra en pesos, cuando en realidad eran, perdón, lo habían puesto en dólares. En realidad el número era en dólares, y ellos lo pusieron en pesos, entonces parecía como inflado el número, y después me lo bajaron el video, y yo cuando al automático de Facebook le mando el video y le digo, Che, ¿por qué me lo han bajado? Y ellos me explican, me marcan los minutos en donde estaba la fake news. Y bueno, me lo bajó de todas las plataformas ese video, ¿no? Y él, primero que se viraliza. Mirá vos, ¿eh? Qué locura. Ahora, entrenos esto. Teniendo en cuenta que ya sos un rostro muy conocido, porque la gente te ve, quizás no sabe de dónde te saca, pero hoy te ven, Charlie, y la gente te conoce. Acá pasa en Esperanza, estamos no sé cuánto kilómetro en Santa Fe de Tucumán, y la gente te ve y dice, sí, yo te pibes ya lo vi, ya chequeé un video, ya miré un informe, lo que sea. Entrenos. Nunca te llegó una propuesta. Sí, Charlie, escuchá, acá tenés, a ver si me tiré un informecito, ¿eh? Mirá, hasta ahora ninguno se ha animado. Porque ninguno se animó. Una vez sí te puedo decir que me chateó un asesor, creo que un legislador de La Pampa o Entre Ríos, una cosa así, y me dijo, Che, mirá, estaría bueno, ¿qué te parece si hacemos un streamer en vivo o le haces las preguntas que quieras? Y yo cuando voy a ver el tipo, era radical, digamos, igual que yo, pero como que, digo, no comparto, así que... O sea, yo no tengo drama, digamos, ¿me entiendes? Siempre y cuando comparto algunas cosas y demás, si no, no me interesa, pero de proponerme temas de dinero, esas cosas, no hay chance, digamos. Y candidatos, digamos, candidatos, decir, Che, Charlie, ¿no te gustaría sumarte acá a ver si podemos, ya que sos un rostro conocido, o por ahí meterte algún consejo, algo de eso? Sí, es algo de eso. No, 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 pero tampoco aceptaría, ¿no? No aceptaría ser candidato, no... A mí me gusta ver y analizar, poner la política desde mi humilde lugar, el lugar chiquito que tengo, pero ni a gancho me sumaría a ser candidato, digamos. Para mí es mucho problema ese, yo te juro que prefiero ir... Algo que disfruto de verdad es, por ejemplo, caminar mucho, porque yo no tengo auto ni moto, porque no sé manejar, y las veces que he intentado me ha salido mal, así que no reniego de eso, y camino mucho, soy una persona que camina mucho por el centro, y acá en Tucumán es medianamente todo cerca, y ser político te pone en un lugar donde la gente te puede llegar a insultar por nada, ¿me entiendes? O puedes causar otra reacción, pero prefiero no, digamos, prefiero vivir una vida tranquila, yo soy una persona que vive tranquilo, y no me gustaría estar en ese sentido. Lo que sí por ahí me gustaría es que tomen más en cuenta lo que, por ejemplo, uno puede llegar a opinar sobre cientos de candidatos. Yo creo que si también hubiera escuchado muchas de las personas que nosotros decíamos, che, están cometiendo un error con esto, hubiera sido diferente todo. Eso sí me gustaría que nos escuchen un poco más. ¿Vos sabés que hay una decepción generalizada con lo que fue el pasado gobierno de Mauricio Macri, porque fue una gran esperanza para todo el mundo, y terminó siendo un gobierno que nunca arrancó, o sea, en algún momento todos teníamos la esperanza de que el loco arranque, que tome alguna medida, que se comporte como un líder, y eso no pasó. Y ahí en Tucumán, y a vos te lo digo como una persona vinculada mucho en la consultoría política, ¿lo que quedó de Cambiemos fue eso también, una gran decepción? Mira, acá en Tucumán, las decepciones duran muy poquito, como el resto del país. No, te digo en serio, ¿no? Porque el peronismo está acostumbrado a gobernar. La oposición jamás pudo gobernar, entonces lo que está acostumbrado es ser oposición. Y yo creo que un poco se sienten cómodos con eso, pero en la última elección sí se vio que, en la que pasó el año pasado, sí se vio que de verdad tenían muchas ganas de ir por la gobernación, de cambiar, estaban todos muy ilusionados, pero se decepcionaron en, digamos, no llegar. Y la gente acá, con Macri, no se decepcionó tanto, y te explico por qué. En cuanto al número de porcentaje de voto, Macri creció un 5% a comparación de la elección de 2015. O sea, en Tucumán, que es tierra peronista. O sea que se mantuvo, digamos, más o menos ese voto en 2015. Lo que sí me parece es que no comunicaron bien, y eso la gente lo sabe. Y la gente se enojó más con Macri, pienso yo, por lo que no comunicó, que por lo mal que hizo, digamos, algunas cosas. Por ejemplo, todo el sistema tarifario estuvo mal hecho, porque, esto te lo digo porque me lo contó alguien que perteneció al gobierno anterior, en una secretaría perdida ahí en alguna provincia, y me dijo que ellos lo quisieron. ¿Viste que ellos hicieron el pacto fiscal? Que el pacto fiscal es simplemente, el presidente firma un pacto con los gobernadores, y cada uno recibe su plata y se hace cargo. Lo que no acompañó Macri en ese momento con el pacto fiscal fue una consecuencia judicial o legal, porque los gobernadores podían no cumplir el pacto y no pasaba nada. El pacto era que cumplan, pero si no cumplían no pasaba nada. Y acá en Tucumán, cuando llegaba la plata de las tarifas, en medio de la campaña, Manzur, por ejemplo, se la guardaba. Y pagamos la luz 10.000 pesos, yo pago 10.000 pesos, llegado a pagar de luz, o sea, una vez veo la bolética y así me muero. De una locura 10.000 pesos. Y creo que por ese sentido, la gente sí se ha decepcionado de que Macri no haya, no se haya transformado en lo que la gente quería. Bueno, nosotros estamos acostumbrados al mesiánico, ¿me entiendes? El líder, porque queremos eso, pero creo que también la gente comete un error en eso. No tenemos que buscar líderes, tenemos que buscar equipos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con vos. Creo que ya nos ha hecho mucho daño esto de esperar el líder, el Jesucristo de la política que nos venga a salvar. Ahora, ¿cómo ves, ya que estamos merodeando un poco en la política, ¿cómo ves la oposición hoy en día? Porque muchos dicen, mirá, la verdad que el gobierno de Mauricio por ahí fue medio tibio en algunas cosas, no esperemos que sean demasiado reaccionarios o duros como oposición, ¿no? ¿Cómo ves ese ambiente de oposición frente a un gobierno que tiene destellos de ser bastante autoritario? Y me parece que la oposición tiene como sus pequeñas luchas en soledad cada uno, es como que no los veo direccionados todos en un mismo norte, ¿me entiendes? Como que cada uno va tirando sus cosas por distintos lados, sus pequeñas luchas. Me parece que ya es momento que se empiecen en columna, y yo creo que no lo hacen, porque de verdad ellos pecan de ser demasiado horizontales y decir, bueno, le vamos a dar un año de gracia al oficialismo. Porque hablando en serio, a Macri le dieron un tiempo considerable de gracia, digamos, a la oposición, porque vos fijate que le han aprobado todas las leyes hasta el 2016, le han aprobado todas las leyes, digamos, ¿no? Hubo uno que otro entredicho, pero yo creo que, conociendo cómo el kirchnerismo, el peronismo, se mantuvieron medianamente bien, y ya en 2017 explotó todo. Yo creo que la oposición está tratando de hacer eso, digamos, de mantenerse los meses de gracia que le va a dar a este gobierno, y después se encolumnará. Espero, porque me sorprende mucho que estén muy callados, ¿verdad? Y creo que a muchos los desespera. ¿Qué opinión te merece esta tendencia que acá, en la Ciudad de Esperanza y en el interior, se ve mucho que son los liberales? Hay mucho chico joven que está empezando a consumir mucho las ideas de José Luis Esper, las ideas de Kachanosky, de todos esos economistas. Y a mí me pone muy orgulloso porque la mayoría comulgan con las ideas de Verdi. Vos imagínate, yo soy de Tucumán y acá vos aprendés a Verdi, digamos, en la escuela. Nosotros, yo cuando iba a la primera, yo tenía que estudiar sobre a Verdi, y tengo un libro que es de a Verdi que salió muy pocas unidades, y lo tengo ahí, digamos, un libro que te cuenta detalles, su historia, sus ideas. Es mucho más político que historia. Y está muy bueno. Y me enorgullece, pero yo creo que por ahí los liberales se tienen que empezar en papá de política. Porque, por ejemplo, yo noto algunos errores, no tan solo en campaña, como por ejemplo con Esper y demás, sino en el discurso. Van con un discurso demasiado antisistema en un país donde prácticamente el Estado resuelve todo, ¿me entiendes? O sea, vos todos los problemas que tenés hoy te los podés resolver el Estado. Porque está hecho así. Habrá que modificar, hacer reformas, estamos de acuerdo. Pero medianamente vos no podés ser oposición si no tenés representación parlamentaria. Hoy, vale mucho más tener diputado y senador que un presidente. El presidente hoy se transforma en una figura que está ahí. Y quien te decide todo es el parlamento porque prácticamente es eso. Y yo creo que si los libertarios quieren tener de verdad éxito, se tienen que transformar en un movimiento más parlamentarista que presidencialista. Algo que no ha logrado hace Macri y que casi lo logra porque tuvo un buen número en las cámaras pero no llegó a tener mayoría. Y hoy, yo te digo, yo lo prefiero, si vos me dieras a elegir con un gobierno que ya diste frente como el de Alberto y dame, bueno, elegí otra cosa, yo prefiero la mayoría parlamentar opositora. Ahí se pondría la balanza en equilibrio. Yo creo que los liberales deberían ir por ese lado y que los chicos jóvenes liberales entiendan, lean la constitución pero no se lo digo porque esto lo me decía mi vieja y yo me enojaba pero se lo digo de verdad. Vos lo escuché en el discurso y muchas veces que no saben cómo se dividen los poderes. O sea, no tienen bien en claro qué es lo que hace el Senado, qué es lo que hace la Cámara de Diputados, para qué sirve un concejal. Es como que ellos creen que pueden gobernar con decreto y no es así. Macri creía lo mismo y miren cómo les fue. O sea, tenemos que empezar a tener una conciencia parlamentarista porque es el último recurso de la República del Parlamento. Carlos, la última. Teniendo en cuenta que sos una persona de generación de contenido constante en las redes sociales y a la vez me decías que te interesa y te gusta y disfrutás mucho de caminar solo. Pero yo no sé si vos sos consciente que probablemente haya mucha gente que consuma más tus contenidos que cualquier otro periodista en la televisión que uno crea que porque está detrás de una cámara llega más gente que vos cuando no es así. Y está claro que cada vez que uno hace algo así como podés tener gente que te banca que te apoye y que te alienta podés llegar a tener algunos distractores también, ¿no? Eso nunca te ha pasado nunca has tenido ningún inconveniente grosso nadie que en la calle te ha dicho alguna cosita eso no te ha pasado, ¿no? No, mira yo tengo la suerte de que muchas gracias por el cumplido te lo agradezco es verdad la verdad que en este sector digamos o en el ¿cómo se llama? en el contenido que yo hago es como tiene un público no es demasiado grande pero se está acrecentando en Argentina por la situación política que hay yo creo que es pasajero ¿no? me parece ojalá que no porque creo que la gente tiene que tomar conciencia en muchas cosas pero también creo que o sea capaz que hay videos que se viralizan mucho pero acá en Tucumán no, o sea no lo único que sí mi amigo por ejemplo antes me decían es muy bueno el video de la semana pasada o che fíjate tal cosa ahora lo publico por ejemplo y a la media hora me dicen chabón dice está muy bueno o esto hay como que están más atentos pero gente conocida no tanto gente de Tucumán pero una vez me pasó por ejemplo mira pasó algo muy muy raro esto te lo voy a contar yo había publicado un video de Macri que se viralizó por WhatsApp le ha dado vuelta el país a ese video que es uno hablando cuando Macri pierde las elecciones yo saco un video porque ese video iba a ser el último video de la página o sea yo iba a cerrar la página con ese video lo iba a publicar ese video y me iba iba a cerrar la página iba a hacer otra cosa y cuando me levanto el otro día de haberlo publicado el video ese ya tenía como un millón de vistas una cosa así y me he vuelto por dos grupos de WhatsApp y digo no o sea yo quería irme y se había realizado y cuando voy a trabajar el lunes siguiente el tipo del kiosco me miraba y me dice che vos sos el del video y le digo mira si me va a insultar o no y se reía pero no bien la gente buena onda incluso sabes que noto y esto lo tengo que decir porque es real son muy poquitos los mensajes últimamente pero muy poquito te estoy diciendo tres o cuatro mensajes por semana que me llegan ponerle que insultando cosas así pero la mayoría de los mensajes opositorios a lo que yo hago o sea que pertenecen al oficialismo los tipos te caen con argumentos cosas así que vos le decís mira me parece que no estás equivocado por esto pero como que se quedan ahí ¿me entiendes? y no se atreven a insultar y yo creo que no es porque sea yo sino porque están con miedo al escrache porque a veces que acá te escrachen en redes sociales por nada y creo que la gente empieza a usar mal los modos ¿me entiendes? pero es lo único que te puedo decir que me haya llegado a pasar y espero que se mantenga así yo creo que sí que tenés larga vida con todo esto siempre y cuando sigas haciendo el trabajo como lo venís haciendo porque a veces pasa de que hay muchos informantes o generadores de contenido que de un día para el otro después de un llamado telefónico o algo por el estilo cambian respectivamente vamos por un ejemplo grosso que yo no sé un Víctor Hugo Morales por ejemplo le pasan esas cosas y nadie entiende nada y te decís bueno ¿qué pasó? y automáticamente es como que yo no sé en qué piensan los políticos porque es como intentó el kirchnerismo en algún momento comprar medios y lo único que hacía con cada medio que compraba era que le destruía la audiencia o sea se le migraba la competencia y con los periodistas pasa lo mismo vos lo podés comprar pero ese periodista deja de ser creíble por ende la gente lo deja de consumir por eso digo que para mí larga vida a welcome peronía muchas gracias no si de verdad te dicen la verdad que no era tan malo ya hay un sobre por medio pero es lo que tienen que tener también los creadores de contenido para que no les pase digamos en el caso que haya una propuesta de algo me parece que ellos tienen que a ver en algún momento vos vas a salir a comprar un kilo de cebolla a la verdulería y la gente cuando se empieza a dar cuenta digamos de que vos estás lucrando con algo a ver tenés todo tu derecho pero que es lo que pasa vos decís representar algo cuando empezás a falsear lo que vos sos la gente se da cuenta inmediatamente y las redes sociales se nota yo cuando veo un video tengo la capacidad de decir che este chabón que está hablando está nervioso o sentí como está ¿me entiendes? entonces te das cuenta al toque y por ahí esto en el momento que te empiezas a exponer es lo único que es tu capital más grande porque es lo único que nadie te puede robar entonces si vos te vendés creo que perdés todo absolutamente todo y la credibilidad es algo que que no sé si está para venderse no creo que se alquile la credibilidad me parece que no ¿cuántos años tenés Charlie? 31 años ah bueno la verdad que tenés todavía rosca para rato olvidate ahora si estoy tratando de buscar un contenido como alejado de la política con unos amigos para tener un cable a tierra porque viste que por ahí te satura así que voy haciendo contenido también variado en otra cuenta que estoy creando pero lo de la política me encanta te juro que me encanta es algo que me gusta muchísimo y más cuando veo los comentarios yo te juro subo un video pero yo me si hay 600 comentarios los leo a todo le doy el like o le contesto alguno me tomo ese trabajo porque siento que a ver si la gente te da un minuto de su vida para comentarte hacerte saber lo que opinas mínimamente le tienen que contestar o prestarles atención porque de hecho ellos son los que te van a marcar el camino hay comentarios que a mi me decían che mejoras tal cosa yo le presto atención a eso de verdad la gente cree que yo le pongo like y hago mi vida y no porque el contenido va mejorando con ellos por eso yo pongo los finales de los videos que es muy importante que me dejen su comentario porque para mi es lo mejor y hay cosas que voy a aprender de la gente que te sigue que no la aprende en ninguna universidad ni en ningún libro y eso es real es verdad esto algo que también le vendría muy bien hacer a la casta política que a veces emite mucha palabra y recibe poca creo que este es el secreto de por qué te va como te va y vas a seguir creciendo siempre y cuando conserves esos valores creo que creo que estás entendiendo muy bien de qué se trata esto Charlie sin lugar a dudas y bueno la verdad que felicitaciones por el trabajo que venís haciendo ¿qué más te podemos decir? muchas gracias de verdad estoy muy agradecido por darme el lugar en tu casa en tu radio para mí es muy importante esto nunca me han hecho una entrevista de hecho estaba muy nervioso así que de verdad te lo agradezco para mí es muy emocionante porque aparte es gente de Entre Ríos que la gente de Entre Ríos cuando llueve a largo de un video de ahí me mandó mensaje pero todos mensajes buenos no hubo ni uno malo ¿me entiendes? y es raro porque generalmente siempre te mandan insultando cosas así pero es muy atenta la gente de Entre Ríos y de verdad te agradezco un montón amigos porque capaz que hay una persona que no me conoce y ahora me conoce y es gracias a vos no olvídate que te conocen muchos acá acá estamos en Santa Fe por las dudas te corrijo ahí al lado así que más todavía bueno no estamos tan lejos no le digo tanto al ladito al ladito y la última ¿sabes que debo confesar que me gusta mucho de tus videos? hay un gesto que haces cuando lo decís que no sé si me lo podrás imitar ahora te voy a poner en compromiso pero hay un momento que en alguna parte de los videos mirás así medio de costado y decís porque nosotros te lo dijimos cabeza de tacho una cosa así que te sale fantástico no sé si nos podemos despedir con eso Charlie gente ya saben a quién votar abra nuevas posibilidades pues nosotros les dijimos cabeza de tacho esa vos sabés que esa me la decía un amigo a mí me decía sos muy cabeza de tacho sos muy cerrado uh digo este viene a su planta el cabeza de termo no la tengo que agarrar esta palabra y se le he robado ¿no? me encanta en el último video porque quedaste con el azadito en la adera llena nosotros te lo dijimos pero es una pose ahí media de cote que es algo que es tuyo protegelo guardalo y si es posible registralo Charlie bueno muchas gracias amigo muchas gracias de verdad te dejo un abrazo grande gracias por hacer con tus años y hacer contenido de caridad pudieses estar tomando tú un vino ahora recorriendo y boludeando en Tucumán haciendo cualquier otra cosa y estás generando contenido político de una manera fresca que les llega a los jóvenes que son los que van a continuar con todo esto y que pueden saber muchos datos y conocer muchas cosas por tu trabajo así que de corazón gracias por los minutos ahora Esperanza Santa Fe te conoce más que antes y a seguir adelante gracias muchas gracias amigo te mando un abrazo enorme gracias gracias y a Damián también casi me olvido también ahí está Dami no sé si lo podemos enfocar Dami porque no le gusta la cámara pero mira está fuera ahí que grande hay que hacer la influencia de Dami es muy buen ingeniero de sonido tenedlo en cuenta tenedlo en cuenta si se está pispiando de algunas cosas de música que pasan es bastante bueno gracias Charlie un abrazo gigante gracias Charlie un abrazo gigante un abrazo amigo ahí estábamos muy bien la comunicación entonces con Carlos que mirá vos la locura Carlos por Carlos Menem que locura y salió ahora con una página welcome peronía que básicamente lo que hace es de manera crítica hacia la política de todos los partidos pero con una tendencia a criticar el partido que obviamente es el más criticado porque es el que más viene gobernando que es el peronismo que es el Lead bien